Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo con el Hero Siege, vamos a seguir con el leñadorcillo, la verdad es que no me convence mucho de este personaje, es un poco aleatorio en los ataques digamos, no es que sea malo pero si pudiese elegir mejor de donde atacar y cuándo pues, me gustaría mucho más la verdad a ver que armamos esta vez como sabréis, habréis visto los vídeos, la verdad es que no, los niveles no se hace gran cosa, bueno, se tarda en matar bastante, la verdad es que no, los niveles no se hace gran cosa, bueno, se tarda en matar bastante, lo que pueda, y aun así, estos niveles, con al menos el piromante, ya hace más daño y aguantaba más, pero, con este, no se, no se, no se, no se, por el personaje, pero parece como si hiciese más daño o, no se, eso es muy impresionante. Vamos a ver si cogemos eso que hay ahí, una poción, a ver que nos da. Wow, nos sube el daño, menos mal, algo interesante. Estamos en la segunda oleada. Todavía recibimos objetos que son mierdas, una caca la verdad. También es que estoy acostumbrado ahora, tengo el piromante a nivel 140, claro, no es lo mismo, los objetos que sean a nivel, por ejemplo, 137 de los que, los que dan ahora. Pues ahora comparado con esos, pues, son una mierda, sinceramente. Vamos a ver si conseguimos, aunque sea una llave, porque tenemos aquí esto, pero si no conseguimos una llave no podemos abrir la puerta y comprar mejoras, como de fuerza y pociones, artefactos, cosas así. Me parece a mi que no nos van a dar nada. Estos niveles dan muy poco. Solo que un enemigo. No sé, no sé qué sea por él, porque... Más cofres. No hay por aquí. O sea que ya ves, no, no podemos ir. Vamos a destruir. El arbolito este, que es de donde salen las ratas. Os voy a enseñar ahora entre una oleada y otra, pues no se abre, normalmente esto tendría, ah sí, la puerta de este sitio está abierta, no es que se acaba de cerrar, pues eso podéis entrar entre oleada y oleada, lo que pasa es que, claro, necesitáis una llave para abrir la puerta exterior. Si no la tenéis, nos quedamos sin entrar y sin comprar los objetos, que ahora la verdad es que tengo cierta ventaja, porque al jugar con el piromante tengo bastante pasta, tengo más de 700.000 monedas, y claro, podré comprar lo que me dislaga, pero es lo que nos falta. Bueno, tira donde no era, a ver si se lo come alguno estos, ahí, ahí. Muy bien, primero Blomboplox. Nada, seguimos sin conseguir llaves, ni siquiera aparecen, parece que oferta mía hace falta una llave, así que no lo podremos abrir, incluso... incluso... trabajar y morir, así. Estuvimos comiendo los ataques durante un rato. Venga, venga, menos la mierda, así. El volcán lanzador de salchiches. Paso a acercarme, por si caso. Voy a llamar a otra oleada. Nada, eso tampoco podemos abrirlo, como lo dije, os dije que hace falta llave. Bueno... Ah, claro, si nos metemos en unos sitios, lo que hacen es llevarnos al portal de invocación. Bueno, vamos a ir a por ellos. Vamos a comeros, blanda. Mierda. Me he comido yo el ataque suyo. Ah, no. Os vais a comer vosotros la mazmorra. Voy a meterme en la mazmorra antes de que aparezca el bichito, porque eso se puede hacer. Una vez que... Que aparezca... Joder, mucho daño hacemos aquí. Pero una vez que aparezca el... El jefe final, digamos, de esta parte... Luego ya si lo matamos, desaparece... Y no... No podemos entrar en la mazmorra. Que nos la quitan directamente. A comeros el panda. A ver... A ver... Vamos a llevarlos para allí. Que hombre... Se murió... El que no quiere... Se quiere que se muriese este capullo. Hace bastante daño con el aliento que tiene. Y tiene bastante vida. Ueh... Me pilla. Toma. Es esto. Vamos a coger estas mierdas. Para luego venderlas, aunque sea. Y la verdad es que estas mazmorras... Tengas la vida que tengas... Es que te... Te fríen. Quitan mucho daño. Esas... Trampas... Sobre todo hay unas que son así... Una especie... Ah... De guillotina. Que quitan muchísima vida. Y estas también quitan bastante vida. Ahora el biche final... No me acuerdo que puedo, bueno, que he subido un nivel, así que, o menos eso, ahí todo rico. Tengo que subirlo, bueno, aprovecharé ahora. Bueno, esto también necesitamos llave, pero esto hay una llave azul, no nos vale una llave normal. Bueno, por lo menos nos da una reliquia fuerte, pero más, pero lento. Bueno, vamos a subir, vamos a subir un poco daño y la resistencia y la vida. Y a ver, mira, nos dejan coger un nuevo, a ver. Con esto, al tirarlo, atrapamos, inmovilizamos y hacemos daño a los enemigos. Vamos a meterle dos puntos y nos queda uno de atributos, vamos a ponerlo a daño también. Vamos a ver la mierda de objetos que tenemos, no nos mejora. Mira, esto sí que nos mejora. A ver si lo notamos, aunque sea en el daño y el resto. A ver esto. Bueno, nos da energía, energía, yo creo que es más para magos, no para nosotros que somos más mele, sí, cuerpo a cuerpo. Bueno, vamos a salir y pegarnos ya con él. Aquí hay cofres. Vamos a meter eso. Con lo lento que se mueve no se lo va a comer, ya me da eso. No me voy a coger los cofres. Más velocidad. Dinero. Un casquito. Más mierdita. Una llave. Pero ahora. Lo único que podemos hacer es abrir uno de esos cofres. Coge todo el dorado. Uuuh, que me coja. Me lo cargó con la mierda que le he tirado. Qué bueno. Ninja powers. Este creo que estaba bien. Sí. Es como tira como una estrella ninja ahí. A los enemigos. Va directamente a por ellos. Está chula. Bueno, vamos a cargarnos todo lo que hay aquí. Así subimos, aunque sea un poquito de experiencia. Y además, lo bueno de este arma es que se ataca de lejos. No hace falta que estemos pegados. Mola. Esta reliquia está chula. A la comeros es que se ataca de lejos. Joder. Este sí que aguanta el capullo de él, ¿no? Vamos a coger toda la pasta y todo lo que podamos. Bueno, por dinero tampoco, pero... Me comía ahí eso, pero del tirón. Abrimos los cofres. Ahora tenemos llaves. Lo que no tenemos es el lugar para abrir la puerta y comprar. Esto es como el diablo, ¿no veis? Casi nos comemos eso. Bueno, aquí nos dan algo azulito. Igual está bien, vamos. Esa es la salida. Vamos a echar un vistazo. Así rápido. Esto no, no. Aquí. Amuleto nos da más fuerza. Esto no era... No, era eso que acabamos de ver. Bueno. Vamos ya al siguiente sitio. La verdad es que el juego este es por lo que cuesta. No es que tenga ahí unos gráficos impresionantes, pero juegos entretenidos. Está chulo. Es muy así estilo diablo. Mira, ahora nos dan llaves a dolor. Cuando tienen que habernos las dado en las antiguas oleadas. Como veis, todavía no hacemos... Nos que hagamos mucho daño. A la vez, ¿y si comen esto? Mientras me abro estos cofres, al ahí morir. Nos baja la energía. Es que es... Estas pociones, a no ser de que las probemos con el tiempo, si no nos matan, al cogerlas sabemos qué hace cada una. Entonces, sí. Ya podemos decidir si tomarlas o no. Pronto, me pilló ahí el capullo, ¿verdad? A la un nivel más. Ya subir nivel. Voy a poner un poco resistencias. Y vamos a poner el bicharraco este. Bueno, voy a tener que subir maná. No tengo más nada. Una mazmorra. Bueno, vamos a meternos allá. Se puede decir que ya, bueno, con el piromante he podido ir a todas las mazmorras que hay y los puzlets no son muy complicados, son bastante simples, la verdad. Tengo que subir maná sí o sí, porque hay habilidades que no puedo usar. No sé si las veis que están como más... bueno, como apagadas, no es como la primera. Eso significa que no tengo maná suficiente como para usarla. Así que la próxima vez que subamos... Bueno, por lo menos sube vida esto, mira que bien. La próxima vez que subamos nivel vamos a tener que subir maná. Aunque sean todos los puntos. Mira, vamos a tener aquí llaves de sobra, al menos para las doradas. Para abrirlas. Y las doradas muchas veces nos dan reliquias, o sea que es interesante poder abrirlas. A ver, ¿qué puedo pasar? ¿No le he dado a la palanca? Joder. Va, chapuza. Ahora sí. Vale, ahí vamos. Contra el enemigo final. A ver si se come. ¡Guau! Me tiré mal. Vale, se la comió toda. Esta se mueve muchísimo. No puedo abrirla. A ver qué reliquia nos da. Esta no la conozco. A ver si subo otro nivel para el maná. Que lo he estado dejando. Y ahora no tengo maná para lanzar las habilidades. ¡Muere, bicho! Igual un día os enseño el piromante a nivel 140 para que veáis la diferencia que hay de uno a otro. Aparte que el otro, por el nivel, los habilidades que tiene y todo, están, o sea, me gustan mucho. Voy a aprovechar un poquito para limpiar todo esto. Antes entré oleada y oleada. Ahora me aparece una cripta. Voy a destruir esto y me voy a dar la cripta. Bueno, voy a matar a uno de estos. Venía por mí. Ahí moríos. La verdad es que esto está chulo, pero no me gusta que sea tan aleatorio. Que no puedas tirarlo donde tú quieras. Sino que lo lanzas y ala. Donde caiga. Bueno, ahora sí que nos metemos. Entonces te lo siento oleada. Vámonos. Hemos subido el nivel. Vamos a subir el mana cuando podamos. Porque estos nos están tocando un poco los huevitos. Bueno, vamos allá. Otra reliquia. Armadura. Esto nos va. Nos sube la vida al tope. ¿Tenemos más llaves? Entonces podemos abrir esto. Bueno. Otra reliquia. Y tres objetos. Bueno, vamos a subir el mana, como os he dicho. Ahora tenemos 600 y ya podemos usar las otras. Y un talento que pondremos. Vamos a probar. Vamos a subir este. Luego ya subiremos el resto. Y vamos a ver lo que nos han dado esto. Caca. 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 Esta. Nos da un poquitín más de fuerza. Pero esta. Es que nos da velocidad. Nos quita fuerza. Nos da más fuerza a todas las estadísticas. Voy a dejármela. Por ahora. ¿Qué más? Esta es mejor. Nos da un poquitín más de fuerza. ¿Y esta qué hace? Mejor esta. La energía igual nos da defensa. Parece a mí. A ver cómo nos dan un arma chula. Porque los que tengo son una bazofia. Bueno. A ver qué nos encontramos ahora. Buah. Me encerraron ahí con la mierda esa. Me mataron. Jolín. Pues estaba teniendo una partida chula. Vaya basura. Os voy a hacer una cosa así un poco loca. Voy a llamar oleadas a lo bruto. A ver. Otra. Y en teoría son tres oleadas lo que vamos a tener. Y ahora sin llaves y sin nada. Empezamos de cero. Sin reliquias y nada. Todo a pelo. Buah. Baila de Dios aquí. Aunque tampoco es muy complicado así. Si voy retrocediendo. ¿Veis? Otra vez este. La mierda. Esta fue la que me. La que me mató. Buah. Empezamos. Es que me las como todas. Y ese como de piel. Buah. Me piro. Me piro. Que os den a todos. A la. O menos eso. Así me gusta. He pasado un poquito mal ahora. Joder. Estos capullos. Que con las flechas. Estos tíos. Los odio. Un poquito solo. Hala. Jómeros el cepo ese. Hala. Pa' casa. A moriros. Hay que morirse. Voy a cargarme estos. Que si no siguen saliendo aquí. Bueno. Voy a hacer lo mismo. Voy a llamar a tres oleadas. Si no aparece una mazmorra. Ya no hay más oleadas. Ya lo siguiente sería el jefe. Buah. Que nos coge. Mierda. 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 Uf. Ahí me paralizaron. Casi me lo como. Pero del todo. A ver si os coméis algo. Mira. Más nivel. Voy a coger más mana. Porque es que mana estoy fatal. Vale. ¿Qué más? Es que esto no he podido probarlo todavía. Esto es una mierda. El otro. Es que es. Aquí no hay ni uno que sea decente. Bueno. Estos. Tampoco. Es que no hay nada. Bueno. Vamos a subir estándar. Es una basura todos. Pero una cagada completa. Ahí está. Bueno. Vamos a tirarte la cagada. A la comer. A ver si te lo comes. Ahí. 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 Quédate ahí. Se lo comió entero. Vamos a. A ver que nos encontramos por aquí. Es que no parece que haya nada interesante. Eh. Teníamos unas cuantas reliquias chulas. Pringamos ahí como imbéciles. Me fastidia un poco. Mira. Por lo menos parece que nos han dado un arma chula. Me he confundido. Es una mierda. Es peor que la que llevo. Nada. Es que no tenemos nada así decente. Vámonos. Aquí bastantes cosas. Aparte. Buah. Estos gusanos. No. Estos no son. Hay unos gusanos que te lanzan mierdas al suelo. Los odio. Son. Lo peor. No. No. Joder. Ya se ha acabado la oleada. Güey. Güey. Que me pilla. Es que todo. Mierda. De lleno. Me la trae. Bueno. Menos mal que nos lo cargamos con la mierda que tiramos. Una llave. Si no tenemos llaves. Cago en diez. A ver si nos dan una llave y puedo comprar aunque sea algo. A ver que hay por aquí. A ver si alguna de estas me dan una llave o algo. Una llave. Solo necesito una llave. Que viene por ahí a todo gaslos. Toma. Comeros eso. A ver. Ahí todo rico. Joder. Ni una llave de mierda me dan estos. Este mapa es chiquitín. No es nada grande este mapa. A ver si tenemos un poquitín de suerte. Bueno. Vamos a por ellos. Bueno. Se ve un cagado. Estos animalones. Buah. Hay la cantidad de vida que tienen. A la muerte. ¿Ya? Joder. Y no nos dan llaves ni nos dan nada. Esto es una ruina. Una estatua. Bueno. Ahí hay una mazmora. Bueno. Vamos a coger la estatua. ¿Dónde está la estatua? Ahí está la estatua. Cagón todo. Joder. Seguimos sin llave. Bueno. Por lo menos nos da energía. Hala. Comeros eso. Ay. Qué bien. Guay. El capullo ese. Este nos da cosas. Se piró. Vámonos a la mazmorra. Que no nos han dado llaves ni nada. Me cago. Buah. Me estoy comiendo ahí todo. Ahora me saldrá el jefe y todo. Puf. A ver si se lo comen. Buah. Aquí voy a pringar como un campeón. Me piro de aquí. Me piro de aquí. Me piro de aquí. A ver si se lo come. Buah. No se lo va a comer. Mierda. Comételo. A ver si me puedo acercar y pegarle un poco. Jomételo. Buah. No se lo va a comer. A ver si me puedo acercar y pegarle un poco. Buah. Menos mal. Por los pelos. Que si nos fríen aquí. Buah. A ver que nos dan la reliquia. Más dos a todas estadísticas. Bueno. Por lo menos. Vamos a. Uy. El casco es mejor este. Por lo menos nos han dado algo. El resto todo mierda. Vale. Ahí nos vamos. A ver si nos da alguna llave para cuando nos aparezca en la tienda que se necesita la llave. Si antes me voy a cargar esto antes de llamar a la próxima oleada. Hago muy poquito daño, eh. Buah. Menos mal armadura. Ya. El jefe. Vamos a. A ver que nos dan por aquí. Hay una mazmorra. Me voy a meter. Antes de matar al jefe. A ver si me dan algo interesante. Buah. Qué complicado. No sé si sabré hacerlo. ¿Qué tendré que hacer? Como veis. Los puzzles son una mierda. O sea. Nada complicado. Son muy sencillitos. Solo hay uno de arrastrar bloques que es un poquitín pero levemente. Ojalá. Estos tienen más vida que yo que sé. Aquí nos van a freír. Y me voy. Y. Hala. Homero. Eso anda. Ahí, ahí. Joder. Ya podéis haber subido un poquitín para comértelo, ¿no? Y salen más capullos. Hala. Homero. Eso anda. Pero todito entero. Muévete, muévete. Muévete. Ah. Asqueroso. No. Por lo menos estos los aguantamos. Más o menos. Jolín. Vaya cantidad de vida que tienen estos tíos. Ah. Comeros eso. Ahí está. Este rayo quita mucha vida. Toma. Comete eso. Jolín. A comeros eso. Os voy a coger la reliquia esta. La furia de Odin. A ver si me vale para algo la furia de Odin. Nivel. Puf. Es que hacemos una cagada de daño. Yo lo siento, pero voy a subir daño y maná. El talento es que esto es una ponzoña todo. Es que me da asquito todo, eh. No sé ni qué coger. Bueno, era el jefe. Ya lo tenemos aquí a nuestro lado. A ver qué nos toca. Es el gordo pilo o este. Espera. Que te vas a comer algo rico aquí. Y... Ala. Va casina. A reventar. Más 20 armadura y más 20 la fuerza. Voy a ver si puedo coger algo más por aquí. Nada. Nada. Basurita, basurita. Nada, voy a ir a lo bruto. Mira, aquí hay alguna que otra cosa. Pero no es nada así interesante. A ver, no parece que hay nada. Nos vamos. Vamos al siguiente nivel ya. Lo bueno que tiene este juego es que si estás jugando con él y... Por ejemplo, tienes que alargarte o tienes que hacer cualquier cosa o parar el juego. Lo puedes, digamos, como salvar la partida. O sea, te vuelves con una llave, menos mal. Con una especie de portal. Te vuelves a la... A la ciudad. O el pueblecito donde sales. Y al dejar el juego, puedes poner que te lo salve. Que te salve la partida. Y cuando vuelves, estás en el mismo sitio, con mismas reliquias. Todo, todo igual. O sea, que eso está bastante chulo. En vez de perderlo todo... Lo sigues manteniendo. Está chulo eso. Porque ahí, por ejemplo, yo con el piromante he vivido partidas que he jugado igual hora y media y no me mataban. Entonces eso está bien porque... Por ejemplo, si en otros tienes que dejarlo... No voy a gastar como todos, ya ves. Voy a gastar una aquí. Si tienes que pirarte cualquier cosa, en otros juegos igual que no te dejas en grabarlo o algo así, perder la partida. Pero en este no. En este te lo conserva todo. Jolín. Estas guarras como corren. Buah, me estoy comiendo ahí más cañonazos. A ver si se comen eso. Uuuh, me voy, me voy. Adiós. Mira, una llave. Que se acabe una aleada y pueda meterme ahí, ya triunfaría. Nos quedan cinco enemigos. Voy a tirar esto aquí a ver si se come alguna. Uf, uf, uf. Necesito vida. Necesito vida, pero ya. Me da mana encima. A ver si se lo come. Jod. No, estoy muy bien yo. Ahí hay vida, ahí hay vida. Uf, que la necesito. Hola. Por lo menos no estoy tan chungo como antes. A ver si come esto. Venga, acércate, acércate. Cometelo todo. Muy bien. Vamos a entrar aquí. Eh. Que nos maten. Vamos a comprarnos alguna que otra cosa. Veis, esto es la, digamos, la tienda. Y aquí puedes gastar dinero en, por ejemplo, fuerza. Energía. Armadura. Estamina. Poción mágica. Que puede ser buena o mala. Fuerza, que bien. Y una reliquia. Fuerza satánica. A saber qué será esto. Ah, mira, a ver. Vamos a probarlo. Nos vuelve como así más brutitos. Debes hacer más daño, fijo. No es que no... Visteis que me puse así rojo. Pues muy interesante. Entrar en... En esa tienda. Siempre que se pueda. Hay que entrar. Lo malo es eso. Que te pide llave. Otra vez la gorra esta, no. Toma. Pómate eso. Jolín, vaya cantidad de vida que tienen estos. Uf. Así me lo como. Toma. Vaya, hombre. Ya me lo he comido. Moríos guarros. Bueno, se lo comió de lleno el tío ese. Vamos a poner a activar el que nos dieron el librito. Hago más daño. Tampoco lo noto mucho. Jolín. Cuánta vida tiene el pavo este. Voy a subir el nivel. Daño y mana. No sé, es que... Todo es una mierda de esto, eh. Las habilidades no me gustan ninguna. De las que me han dado hasta ahora. Vamos a abrir esto. La poción. Lo malo de coger aquí cosas que... Te lo come. Puf. Cosí me matan. Te lo vas comiendo todo. Te quedas como parado. Y te lo comes todo. Oh, my God damn. Marvel, modern science. Ah, próxima oleada. Necesito curarme, pero ya. Yo creo que estos igual puedo matarlos mejor. Vida. Incluso estas armas igual no, pero a más nivel te dan vida cuando golpeas e incluso manar. Como en el diablo igual. Lo que pasa es que no sé a qué nivel exactamente lo harán. Vale. A pringar todos. Como cerdos. A ver si se lo comen. Ay, qué bien. Qué bien. Qué bien os la veis. Uuuh. Jol, y me pido la última. Comeroslo un poquito. Ala. Pa' casina. Bueno. Otra oleada. O estas corren. A pestositas ahí con moscas los dos. Toma. A comeros un poquito eso. Venga, hombre. Moriros. Mierda, lo tira donde no era. No tengo yamaná. O, a ver si con esto. No. Joder, otra vez. Bueno, por lo menos se comiera alguno ahí. Para casina a todos. Una mazmorra. A ver dónde está la mazmorra. Se suelen ver bien porque tienen como un... Mierda. Un haz de luz. Ya veréis cómo se diferencian bastante bien. Vamos a cargarnos esto. Bueno. Por lo menos ayuda la mierda esta. Paso de vosotros. Me voy a por la mazmorra. Al menos igual me da alguna reliquia o algo. Pues no la encuentro, eh. No sé dónde estará. Estaré aquí abajo. A la izquierda. Ahí está. Buah, este es el jefe final. Entonces me voy a cargar a estos capullos. Bueno. A ver si me lo como. Bueno. Vamos a por el jefe final. Como no le tiren la mierda esta del cóctel. No sé yo si me lo cargaré. Vamos a verlo. Activaremos el libro también. Toma, cómete esto. No se mueve el capullo de él. Mierda. Y no se mueve el capullo de él. Jolín, voy de culo, eh. Jolín, me lo comí por los imbéciles esos. Toma, homeros, eso. Venga, comételo todo. Venga, comételo todo. Jolín, ese rayo mejor que no me pille porque hace bastante daño. Más muerto. Wow, eso es... Mierda. Eso es la crucecita que tengo. No sé si me da como dos vidas o algo así. No estoy seguro, eh. Pero es algo así. Jolín. Tiene vida el capullo de él, eh. A ver si se lo come, que se lo coma. Mueve tanda. Jolín. Jolín. Uf. Me voy a ir de aquí. Tómate esto. Eso está con... Mierda, y me lo estoy comiendo yo también su daño. Jolín, esto todo. A ver si se lo puedo tirar. Y se lo come entero. Sí, se lo está comiendo. Venga, muérete. Muérete, muérete. Cago en 10. No le queda nada. Jolín. Venga, hala. Pa' tu casa. Se me acabó la cruz. Pero la he matado. Jolín. Casi me mata. Ojo, me va a matar otra vez. Acávate ya. Uy, capullo. Cerdo. Son dos. ¿Pero esto qué es? Me mata el jefe y todavía me... Cago en todo. Es que... No puedo ser esto, ¿eh? Mata el jefe. Casi me matan estos. Y ya no tenía la crucecita esa para resucitarme. Resucitarme. Si está aquí... Toma, anda. Vete pa' tu casa. Bueno, he subido un nivel. Voy a subir un poco de daño. Y maná. Y de esta... Voy a subirme... Yo qué sé. Esta mierda que es lo único que me está ayudando hasta ahora. Y los objetos... Kaka. 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 Esto. Esta mejora más. Vamos a ponernos... Esta sí. Es la que más mejora. Joder. Pueden darnos un arma decente. Mira, esto nos mejora algo. Y el resto nada. El resto todo kaka. Bueno. Vamos a meternos aquí. Y ahora vamos a volver a... En la animación de que nos hemos matado al jefe. Y ahora nos vamos al pueblito. Pa' casa. Vamos a vender aquí las cosas. Todo mierda. Más mierda. Más mierda. Basura. Todo. Voy a guardarme... Esa por si acaso. Esto toda la mierda. Armas de mierda. No dan nada decente, ¿eh? Últimamente. Bueno. Ya nos quedaría empezar el acto 3. Vamos a dejarlo aquí. Antes de que nos maten de nuevo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos.